Si bien las cosas están complicadas en la familia Flores Moreno, lo cierto es que una reconciliación entre Antonio David y Olga no solo no sería descabellada, sino que una amiga íntima de la pareja incluso la confirma. Macó que en viva la vida iba a dejar a todos con la boca abierta, pues mientras muchos tienen su mirada puesta en si riesgo sigue con Antonio David, tal y como sostiene la mayoría, o si por el contrario han roto tal y como defiende Diego Arrabal, la exmujer de Kiko Matamoros que mantiene una relación muy estrecha con Olga, soltaba una confesión bomba con la que dejaba helado el plató. Por ahora no van a firmar el divorcio porque Olga no quiere, sentenciaba parando los pies a Diego Arrabal y añadiendo, es más me dicen que Olga no descarta que en un futuro vayan a volver. Olga es una mujer que lucha por Antonio David, que está enamorada y que va a luchar por su familia. Palabras que hacían que la mismísima presentadora respondiese sorprendida, diciendo, madre mía qué concepto del amor tenemos cada uno. Gracias. 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 Gracias.